¿Me queda este pelo acá? Hola gente, bienvenidos a los Vlogmas 2021, a ver que nunca hice Vlogmas Bueno, sí hice, cuando era más chica hice Pero creo que subía uno, después otro y así Los Vlogmas son vlogs todos los días del 1 de diciembre hasta Navidad Así que, nada, la verdad es que tengo mucho miedo No porque siento que voy a llegar, pero Dependo mucho de mi wifi de mierda que tengo en mi casa Que Dios me acompañe con esto Estoy muy feliz porque decidí hacer Vlogmas Lo decidimos con Mel, espero que Mel también esté cumpliendo con sus Vlogmas Así que vayan a verlos Ustedes vieron en el video de 100 novias con Melody Que hicimos calendarios de Adviento O sea, yo compré las cosas, armamos las cajitas Y mi mamá fue la que se encargó de rellenarlas y comprar las cosas para adentro Así que yo no sé lo que tienen adentro Y es una sorpresa para mí también Ahora les voy a mostrar cómo están Voy a mostrar literalmente lo que hago todos mis días De acá a Navidad Pero voy a tratar de meter un poco más de sabor Y voy a tratar de buscar más planes para hacer Hoy, por ejemplo, tengo que ir a la cosmetóloga Voy a ir a comprar las cositas para el árbol Árbol ya tengo Ahora les voy a mostrar el que tengo acá en casa Y ese se lo voy a dar a mi tía igual Porque es muy grande Y donde yo lo quiero poner no tengo lugar Entonces ella me va a traer uno más chiquito Que se lo había dado también Entonces nos vamos a cambiar Se vienen cosas muy buenas Espero que queden muy lindos Y estén contentos con los Vlogmas Son las 11, casi las 12 del mediodía Me levanté tipo 10 Pero hice algunas cositas que no tenían importancia Y ahí estamos un poco a contraluz Pero ahí hay un árbol que es muy grande Y yo lo quería poner ahí Con la mesa de los calendarios del viento Pero es muy grande Entonces no Le dije a mi tía que me traiga el otro que es más chiquito Voy a desayunar Miren, mi mamá Bueno, y yo Amamos los TikToks de las señoras que hacen lonches para los nenes Y me consiguió estos pinchitos Y tipo, los amo Acá estoy con mami Y no sé si quiere aparecer Bueno, un poquito Buen día Hay gente que me comenta Ay, sos re mala ¿Por qué no dejás que tu mamá aparezca en los videos? No, quiero ser No le gusta Tipo, cuando quiere aparecer aparece Y cuando no, no Porque es mi canal O sea, no le gusta Yo le digo No, no me grabes hija Bueno O sea No voy a En contra de su voluntad Lo voy a grabar A ver si me denuncian No me hace más de comer No les mostré Pero Miren que linda taza Queríamos Unas de navidad Que vendía Starbucks Pero conmigo vivimos literalmente en el pueblo Y no teníamos Starbucks Pero yo quería la navideña Y bueno, acá Tortajita de la abuela Así que voy a desayunar Vamos a abrir el calendario de adviento El día 1 Ahora lo estoy abriendo Casi al principio del video Pero después En los otros días Lo voy a abrir más Al final Así Ven todo el video Porque yo Los conozco a ustedes No me van a ver todo el video Y yo Me estoy esforzando Por subir vlogmas Todos los días Ok Bueno, vamos a abrir el primer realito Aparte mi mamá está más emocionada que yo Así que los voy a abrir Número 1 De las cajitas Y el número 1 De las golosinas Ven Acá tiene el numerito Y es de tierno Me encanta Miren, acá les muestro Los otros No Como les digo A contra luz No se ven muy bien Pero Ay, los amo Y estoy ansiosa Quisiera abrir todos ya Acá voy a abrir la cajita Miren, está re linda decorada Con Las etiquetitas y todo Bueno, acá estoy Estoy abriendo Tengo miedo que no me alcance El tiempo que puse Así que ¿Listo? Ay, es un topcito Ay, me encanta Amo Me re gusta Para salir y todo Muy buena elección Tenía miedo que no me guste Sí, sí, me gusta Real o uno aprobado Me encantó Bueno, vamos a abrir esta Ay, no quería romper Pero No sé cómo se llama Un rocletón Tiene cositas de rocletón Uno de estos Lástima que rompí la caja No quería romperla Pero bueno Listo Bueno Estamos por almorzar Tarta de verdura Un poco de puré frío Que quedó De anoche Así que nada Tengo un hambre Que me estoy muriendo Así que voy a almorzar Mirando la serie Que estamos mirando con mami Música 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 Ya salimos Ay, ¿por qué se ve tan oscuro La pantallita? Bueno, no sé ¿Tendrá batería? Bueno, no sé Eh, ya salimos Estamos yendo de Cami Mi cosmetóloga Voy a comprar un chocolate O algo Porque habría su nuevo consultorio Y le quiero regalar algo Y después Me voy a ir a Jumbo Que tengo que retirar Un regalo de Amelie Y después Voy a comprar las cosas de Navidad Miren con quien estoy Iniciando el nuevo consultorio Está precioso Ahora le voy a decir a A mami que está por ahí Que haga unas tomas Porque está hermoso Es Bueno, ustedes no conocen Ustedes mis seguidores No conocen El consultorio anterior de Cami Pero este es precioso Mucho más grande Tienes a la espera Todo Así que bueno Me va a hacer ¿Qué me va a hacer? Bueno Hoy te voy a hacer Punta de diamante Espátula ultrasonica Eso va a quitar bien Todo lo que es polución Puntos negros, etc Vamos a trabajar también Con radiofrecuencia Para que ayude justamente A reafirmar la piel Darle luminosidad Suavidad Cierra poros Y vamos a finalizar Con la máscara de chocolate Y miel Oh Yo tengo rosácea Cami igual es cosmetóloga No dermatóloga Es distinto La dermatóloga es médica Puede medicar la piel Puede medicar Puede insectar Claro Cami es cosmetóloga Que es distinto Y bueno Yo voy a la dermatóloga también Y ella ya sabe Lo que me tiene que hacer Para mi piel Que tengo rosácea Acnéica Aquí tenemos el nuevo consultorio de Cami Miren qué belleza Y esta nomás Sí ¿Hace cuándo el canta? ¿Venás una semana? ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo me quedó la piel? ¡Preciosa! Tipo, solamente con los granitos y manchitas que tengo, pero eso ya no tiene nada que ver con las limpiezas y eso. Ay, quedó increíble. Me encanta. Me queda como la piel súper relajada, las maquinitas y todo eso. Amor. Palotitas, rosas, no hay nada. Así que me voy a Jumbo. Primero me voy a retirar el regalo a Meli o a la vuelta. Entré a Jumbo y ni grabé porque no hay nada. Realmente nada de nada de nada de lo que busqué. Había muchas promociones, entonces se ve que arrasaron con todo. Así que ahora me voy a ir a otro local a ver qué onda. Les grabé un poquito con el celu en el local de las pelotitas porque me da vergüenza sacar la cámara y todo eso. Aparte siento que no sé si se puede grabar, pero bueno. Ahí sí no había nada. O sea, había todo color rojo, dorado y yo quería rosa. Y dorado ya tengo algunas cositas ahí. Entonces quería rosa. Fui a Jumbo, que el otro día vieron en el video que había de todo. No había nada porque como les digo había promociones, entonces no había nada. Así que fui a un local a otro y había esto. Así que compré esto. No es el rosa que yo quería, pero bueno. Algo es algo. Y también compré luces blancas. Voy a tomar unos mates con mi abuela, van a ver eso. Y ya después termino el vlogmas. Y mañana hacemos el armado al árbol y alguna otra cosa. Estoy tomando unos mates con mi abuela. Poné la mano aunque sea. Más abajo. Una facturita. Y bueno, mi mamá está ahí atrás. Decía hola. Hola. Comiendo pan dulce. Y yo estoy acá. Mañana vamos a armar el árbol. Así que lo van a ver. Lo vamos a armar con mi abuela. Se está enterando ahora. Me hizo una cara así. Bueno. Dejo por acá los vlogmas. Los vlogmas no los voy a hacer hasta tan tarde. Depende de lo que haga. Hoy ya no tengo que hacer más nada. Depende de lo que haga. Porque después tengo que editar y subir todos los días así en rulo. Así que bueno. Espero que el primer vlogmas se hayan divertido. Les haya gustado. Les mando un beso enorme. Comenten. Que los voy a estar leyendo. Y bueno. Nos vemos mañana. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina